En Esconvega se está hablando últimamente mucho de renovación, de transformación, de avance, de los retos que tenemos para las grandes inversiones, de la evolución que se está afrontando. Sin duda, bueno, tenemos mucha relación, por supuesto, con todas las empresas, pero recientemente hemos tenido mucho con Repsol, puesto que es una de las empresas pioneras y la atractora de muchas inversiones. Hemos presumido recientemente de haber atraído una de las inversiones más importantes de la historia de España. Ahora vamos a presumir también de ser con ellos, con la empresa, la primera productora de combustibles 100% renovables. En fin, creo que eso nos pone, nos sitúa en el mapa y nos pone el foco sobre el trabajo que tenemos que desarrollar. Una de las preocupaciones y demandas más frecuentes siempre ha venido, por supuesto, la necesidad de daros seguridad urbanística, también que permita capacidad de crecimiento. La ocasión, como digo, es el plan general. Estamos analizando el informe de costas que ya hemos recibido, lo están haciendo los técnicos de urbanismo y lo previsto es que en un plazo de un mes aproximadamente se eleve la propuesta a Junta de Gobierno. Ahí el Gobierno va a tomar decisiones políticas también sobre la base técnica. La propuesta que el Gobierno que presido va a incorporar al documento tiene dos novedades relevantes. La primera es que vamos a clasificar como suelo urbano especial toda el área industrial del Valle de Escombreras. Es una figura que nos va a dar mucha más seguridad para las industrias, pero además vamos a proponer también elevar la superficie industrial del valle por encima de las 1.000 hectáreas. El aumento va a ser superior al 30% de superficie que ya esté preparada para contribuir al crecimiento del valle como uno de los polos de energías renovables con más futuro. En concreto, nuestra propuesta es que la superficie catalogada como urbana especial pase de 7,7 millones de metros cuadrados a 9,8 millones de metros cuadrados y además definir otros cerca de 300.000 metros como urbanizable industrial. Necesitamos más suelo, lógicamente, eso siempre nos lo habéis dicho, para que las empresas avancen en la transformación tecnológica, para hacer que se instalen nuevas empresas, además de las ampliaciones que están previstas, y seguir favoreciendo la vanguardia energética dentro del valle. Habéis hecho grandes esfuerzos y costosas inversiones para reducir el consumo de agua, para minimizar las emisiones, para reducir al mínimo el ruido, según también nos cuentan los técnicos, incluso si estáis trabajando en la reducción de las emisiones de olores, creo que el trabajo se está haciendo bien. Yo creo que esa es la forma de trabajar para que el nuevo plan general ordene de manera sostenible todo el crecimiento que queremos para nuestra ciudad en los próximos años.